Hola, mi nombre es Neirely Gutiérrez, tengo 28 años y soy la nueva lateral de Gremium. Yo diría que por unos amigos, que jugábamos en el barrio, jugábamos tipo en la calle, ¿sabes? De ahí yo siempre, era como la portera, ellas me ponían que si atrás porque era la única chica que jugaba, la única niña. Entonces, después de eso, ellos jugaban, representaban el barrio, ahí yo iba a las canchas con ellos, solo los miraba. Ahí hubo un entrenamiento que me puse a patear el balón con uno de los vecinos de mi barrio. Ahí el entrenador me miró, me dijo, ¿por qué no venía a jugar con ellos, a entrenar, que podía jugar? Y yo le decía, sí, pero como yo soy un chico y yo chica, no veo ninguna mujer entrenando. Me dice, no, sí, puedes jugar con ellos. Entonces, de ahí creo que fue que surgió mi profesión como futbolista. Cuando jugamos un torneo con ellos, fue como tipo unos nacionales, ¿sabes? Ahí sí eran chicas del colegio. Ahí fue donde me llevaron unos Juegos Nacionales, ahí fue donde me vio la selección de Venezuela y la del Estado Huarico, porque yo representaba el municipio. Después que me llevaron a la selección del Estado Huarico, ahí sí me vio la selección nacional, que es la que ve todos los estados. Entonces, ahí me vio el entrenador, en ese tiempo era Kenneth Seremeta, y me convocó a un sudamericano sub-17, que fue en Bolivia, 2013. Ahí fue donde empezó todo con la selección. En Estudiantes de Huarico, que fue en mi país. Luego fui a Colombia, que en Colombia jugué en Unión Magdalena, Juniors de Barranquilla, Independiente de Santa Fe, Atlético Nacional. Después fui a Austria, estuve jugando Bundesliga en Austria, y fui a Paraguay, y ahora aquí en Brasil. Fue algo demasiado inexplicable, ¿sabes? Porque no es un secreto para nadie que Brasil es potencia en fútbol, tanto en clubes como en selección, y para mí estar aquí es un orgullo. Aquí es más competitivo, ¿sabes? Es que lo vemos en Copa Libertadores, que es el torneo más importante continental, donde Brasil siempre está en las finales. Mi ídolo en Venezuela, nuestro ídolo fue Juan Arango. ¿Cuál fue el torneo más importante en la Copa Libertadores en el 2016, que fue la primera final internacional para mí? Fue una Copa Libertadores que se jugó en Uruguay, la cual quedamos subcampeón y fue algo muy triste. Igual con Independiente de Santa Fe, también jugamos la Copa Libertadores en el 2021, también la perdimos, de hecho contra Corinthians, 2 a 0. Y en Paraguay quedé campeona en la liga en el 2019. O estar en la selección, yo digo que es un sueño inexplicable, ¿sabes? Todo deportista se prepara para representar a su país, y yo representar a mi país lo es todo. Me siento muy emocionada cada vez que estoy convocada a la selección, y trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y partido. Lo seguía por parte de Peña y Mónica, que fueron compañeras mías en Colombia, en el cual lo seguía, seguía los partidos, pero con mi mente nunca llegaba que iba a llegar aquí a Gremio, el cual estoy muy feliz de vestir esta camiseta. Es un poco complicado, por lo que no entiendo el portugués, y mucho menos lo hablo, pero creo que mis compañeras me han tenido un poco de paciencia, me orienta mucho en los entrenamientos. Tayla me habla mucho, Luana, de hecho Dayana, Mónica, Peña, que hablan un poco el español, pero a la hora de jugar yo sé que ellas no van a estar diciendo a esto, a lo otro, yo trato como que de entender un poco y tener la paciencia a la hora de los entrenamientos, y eso que se me hace un poco complicado. La verdad es que clasificar un Mundial, ir a un Mundial con la selección creo que es uno de mis grandes sueños. Como todo club que he ido, las expectativas siempre son grandes y una de las principales, mi meta es siempre ser campeón, y pues siento que Gremio no será la excepción. Tenemos un buen equipo, el cual nos llevará a lograr grandes cosas, muy importantes. Hola, es Naireli Gutiérrez, nueva lateral de Gremio, el cual los invito a toda la hinchada que vengan a apoyarnos, el cual nosotros nos entregamos a muerte para defender esta camiseta, para darle mucha alegría.